Bueno compañeras y compañeros, como dijo Luis, suenan los tambores de guerra, ya no veíamos venir a esto. Y en este mismo momento que está pasando esto con Venezuela, no es casualidad que Israel está bombardeando Siria y están tratando de complicar la vida en el Líbano y en Palestina. Todo esto es un plan integral, un plan mundial de dominación. Los otros días los escuchábamos ayer mismo al señor Bolsonaro diciendo en Davos que se acabó la hora de la izquierda en América Latina y que se acabó la hora de la Latinoamérica bolivariana. El último que dijo eso se llamaba Fukuyama. Y así le fue, y así le fue. Poco tiempo después empezaron los zapatistas, empezaron los movimientos sociales, empezó Hugo Chávez, Evo Morales y cada uno de los presidentes y luchas que se dieron dando en el continente. Es un momento difícil para Venezuela, pero la decisión de lo que ocurre en Venezuela la tiene que tomar el pueblo venezolano y no los gringos, y no Luis Almagro, y no el señor Mike Pence y menos los gobiernos del Grupo de Lima. Ahí está el pueblo venezolano respaldando al presidente legítimo Maduro y repudiando a ese títere que han elegido para que haga los buenos deberes del perrito faldero del imperialismo norteamericano. No van a pasar, compañeros, no van a pasar porque no tienen pueblo. Pueden tener presidentes elegidos con golpes para ciegos, como en el caso de lo que ocurrió en Brasil o con elecciones amañadas, pero no tienen al pueblo. Y los pueblos van a demostrar que Bolsonaro está equivocado, que la izquierda tiene potencia todavía para hacer revoluciones, que es de lo que hay que hablar hoy, compañeros. Hay que hablar de revolución y no de democracia burguesa. Con revolución Hugo Chávez encabezó ese proceso maravilloso. Con revolución Fidel Castro encabezó la revolución cubana y ya dura 60 años. Y nos está demostrando que es una revolución que puede revolucionarnos a todos y a todas. Por eso que no hay que deprimirse y hay que pensar que vamos a derrotar a estas democracias que no sirven para absolutamente nada, nada más que para que Trump, Obama o Clinton gobiernen. Y nosotros estamos con la Venezuela de Chávez, de Maduro y de todos los compañeros que están dispuestos a luchar incluso con las armas en la mano para defender ese proceso. No hay retorno, no hay vuelta atrás en Venezuela. Ahí vamos a estar para salvar a la patria grande todos y todas los latinoamericanos. Gracias, compañeros.